Esta baja en las ventas este año durante las festividades marianas se debe, según los comerciantes, al incremento en el precio de la pólvora importada en su mayoría desde Honduras. El paquetón, el paquetón de triqui-traca, lo teníamos a 140 el año pasado y ahora lo tenemos a 170, pues hubieron alza, hubieron alza en los precios. Fue los fletes de las navieras, debido a la pandemia se acrecentaron un poco y un poco tardado los barcos, como les repito, es un año especial en muchas áreas. Según los comerciantes, los proveedores justificaron cada aumento al tema de la pandemia del COVID-19, pues existió cierre temporal de empresas fabricantes de estos productos como parte de las medidas de restricción para contener los contagios. Los dos sistemas de juegos pirotécnicos. ¿Y los precios? Los precios estuvieron un poquito caros, estuvieron caritos, pero sí se logró vender. Bueno, la carga cerrada del cohete, que es lo de estos días, pero ya viene programado. Cada festejo, el 7 de diciembre, es cohete, carga cerrada. Ya el 24 es Candela Romana, volcanes, luces chinas y el final del año es sonido y luces. Sin embargo, no pierden las esperanzas que las ventas mejoren de cara a las festividades navideñas. Aunque se observó que varios trabajadores no portaban sus mascarillas, en cada negocio se aplica alcohol gel a los compradores y se les pide pasar antes a ejecutar el lavado de manos. Esto como parte de las medidas de prevención ante el COVID-19. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV